Ay, por mi puerta había pasado Por mi puertecita pasó Un gitanito canastero que cambie a canasta Y a mi niña se llevó Un gitanito canastero que canasta vendía Y a mi niña se llevó Más quieres tú de mí ¿Qué más quieres tú de mí? Si hasta el agua que yo me oprime Te la tengo que pedir Si hasta el agua que yo me oprime Te la tengo que pedir Vamos a todo Vamos a todo Ay, no te sobra la ventana No me sea ventanera No me sea ventanera Ay, no te sobra la ventana No me sea ventanera No me sea ventanera ¡Aplausos! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ale! 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 ¿Qué le sirve a tu madre? ¡Te ponga guardia, mi centinela! ¡Ale! 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 Guardia ni sentinela, te ponga guardia ni sentinela Si tú te bajabas ni conmigo te quieras, a tu mareo no caerá Te bajabas ni conmigo te quieras, a tu mareo no caerá Te levantas por la mañana y te cubiertas llenas de flores Y anunciando una pena caminando de tus amores María Dolores, María Dolores Hay con el sol y más los descanso Hay con el sol y más los descanso ¡Ale! 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 María Colores, ¿dónde está? María Colores. María Colores de la presión. En México.